Tranquilo, le prometo que encontraremos a la persona que le hizo esto. Fue horrible, me torturó durante horas. No se preocupe, solo tiene que identificarlo. Además, ellos no le pueden ver. Que pase el sospechoso número uno. ¡Bomba! No, no es él. Este me las hizo pasar putas hace diez años. Bien, se puede ir, sospechoso número uno. Que pase el sospechoso número dos. No, tampoco es él. Este me torturó en el 88. Bien, se puede marchar, sospechoso número dos. Que pase el sospechoso número tres. No, Shakira no fue seguro. Que estuve viendo su video con Rihanna y no lo pasé nada mal. Gracias, número tres. Gracias, número tres. Piquel está esperando para tener ocho hijos con él. Bien, pues solo nos queda uno. Si no es él, no nos quedan más pistas. Que pase el sospechoso número cuatro. Es él, el oriental del Gangnam Style. Me estuvo torturando todo el sábado por la noche y el viernes también. Dígale que pare, por favor, dígale que pare. Que vienes, déjelo ya, sospechoso número cuatro. Pare, sospechoso número cuatro. Déjelo ya, por lo que más quiera. ¿Pero qué hacéis aquí todavía? Hay que evacuar el edificio. Acaba de llegar Bisbal para hacer un dueto con él. ¡Corred!